Hola a todos y bienvenidos a Psicoeduca con Pau. El día de hoy hablaremos sobre algunas técnicas que pueden serles útiles para modificar ciertas conductas en nuestros niños. Para empezar, ¿qué es una mala conducta o conducta inadecuada? Una conducta inadecuada es aquella que se aleja de las normas convencionales de comportamiento y que aparentemente puede beneficiar a la persona, pero perjudicar a los demás. Por ejemplo, cuando en el salón de clases se establecen lo que son las normas de convivencia y el niño no sigue estas normas o hace conductas contrarias. Estas conductas inadecuadas en función a la frecuencia, es decir, las veces que ocurre una conducta, pueden clasificarse en excesos conductuales. Son conductas inadecuadas que ocurren varias veces o conductas adecuadas que por su alta ocurrencia pueden llegar a convertirse en inadecuadas. Por ejemplo, levantar la mano para intervenir en clases constantemente es una conducta adecuada pero que está en exceso, por lo tanto se convierte en una conducta inadecuada. O hacer berrinches que ya es una conducta inadecuada que ocurre varias veces. El objetivo aquí va a ser disminuir y o eliminar dichas conductas. Debilitamientos conductuales. Son conductas adecuadas que ocurren con una baja frecuencia. Se presentan por debajo de lo esperado, como por ejemplo las conductas sociales. Y el objetivo aquí va a ser fortalecer y aumentar dichas conductas. Déficit conductuales. Son conductas que a pesar de ser deseadas no ocurren, no se presentan en el sujeto ya que no están en su repertorio conductual porque aún no las ha aprendido, como por ejemplo lavarse los dientes. El objetivo aquí va a ser instaurar y fortalecer dichas conductas. Ahora hablaremos de algunas técnicas que podemos utilizar para modificar las conductas de nuestros hijos. Como número uno tenemos el reforzamiento. Esta técnica consiste en que cada vez que nuestro hijo haga la conducta deseada, nosotros le vamos a brindar un refuerzo, es decir, un estímulo que sea de su agrado, lo cual va a hacer que la ocurrencia de dicha conducta aumente. Por ejemplo, si a nuestro hijo le cuesta guardar sus juguetes, cuando veamos que lo está haciendo, podemos reforzando diciéndoles frases como qué bien ordenas tus juguetes, me gusta cuando me ayudas a mantener el orden en casa. Y podemos darle una muestra de afecto, quizás un abrazo, un beso, una caricia o sonrisas. Como número dos tenemos el encadenamiento. Esta técnica consiste en reforzar cada parte que compone una conducta compleja, esperando que al final el niño pueda emitir toda la conducta completa. Por ejemplo, cuando los pequeños aprenden a lavarse los dientes, nosotros les vamos a ir enseñando paso a paso. Para ello podemos utilizar apoyos, que pueden ser indicaciones verbales o pictogramas que les vayan recordando al niño los pasos que siguen. Luego estos se van a ir retirando. El objetivo de esta técnica es instaurar nuevas conductas en los niños. Como número tres tenemos el tiempo fuera positivo. Esta técnica consiste en darnos un tiempo, tanto adultos como niños, para alejarnos de la situación que nos ha provocado malestar y tensión. Con el fin de relajarnos y facilitar el diálogo para la búsqueda conjunta de una solución. Aquí es importante que el niño tenga establecido un espacio en donde él pueda relajarse. Como por ejemplo, el rincón de la calma del cual ya hemos hablado. Y también es importante entrenarlo en el uso del tiempo fuera positivo previamente. Por ejemplo, si vemos que nuestro niño empieza a gritar y a discutir porque no lo dejamos ver la televisión, entonces podemos decirle, Mateo, veo que estás alterado y que estás molesto. Entiendo que es porque no te he dejado ver la televisión. Creo que así no podemos conversar. Así que, ¿qué te parece si cada uno nos vamos a nuestro espacio de la calma? Y allí vamos a poder respirar, vamos a poder serenarnos. Y cuando nos sintamos más tranquilos, nos reunimos para poder conversar sobre lo sucedido. De esta manera, al tomarnos un tiempo de reflexión, tanto padres como hijos, vamos a poder evitar perder el control de las emociones, que es estallar sin medida y ser más capaces de abordar y resolver un conflicto de forma positiva. Como número cuatro, tenemos la sobrecorrección. Esta técnica pretende corregir los efectos negativos de la conducta inadecuada, dejándola igual o inclusive mejor que antes, buscando para ello reparar o compensar algún daño ocasionado por esta conducta. Por ejemplo, si vemos que nuestro hijo ha pintado todas las paredes, entonces le vamos a decir que ahora va a tener que limpiarlas. Y para ello le vamos a entregar los implementos necesarios y le vamos a enseñar primero a cómo hacerlo, cómo limpiar la pared. Luego, mientras él está limpiando, le podemos decir que la pared no es un sitio en donde se pinta. Y una vez que ya ha limpiado todas las paredes, le vamos a indicar un lugar en donde de repente él pueda sacar hojas y ahí pueda dibujar. Y vamos a hacer que esta conducta la repita varias veces para verificar que nos ha entendido. Y así le estamos dando otra alternativa, una alternativa adecuada que puede hacer cuando desee pintar. El objetivo de esta técnica es disminuir o eliminar la conducta inadecuada. Como número 5 tenemos la extinción. La extinción consiste en la eliminación de los reforzadores que premian y mantienen una conducta no deseada. Tiene dos etapas. Durante la primera etapa podemos observar que al retirar el refuerzo, por ejemplo, la tensión, vemos que la conducta inadecuada va a incrementar tanto en frecuencia, duración e intensidad. Por ejemplo, las rabietas o los berrinches, pataletas, se hacen más intensos. Y en la segunda etapa ya vamos a poder ver que la conducta inadecuada va a ir disminuyendo progresivamente. Por ello es importante la constancia, persistencia y paciencia de los padres o maestros para que esta técnica sea efectiva. Ahora que conocen un poco más sobre estas técnicas, espero puedan aplicarlas al momento que se presenten estas conductas no deseadas o inadecuadas en nuestros pequeños. Si tienen alguna pregunta sobre este tema, no duden en escribirme para poder ayudarlos y orientarlos. Recuerden seguirme en Facebook, Instagram y YouTube como Psicoeduca con Pau. Nos vemos en un próximo video. Chao.